Buenas, mi nombre es Martín Correa, soy profe de Psicología Social, en el segundo año de la Tecnicatura Superior en Trabajo Social. Lo que vamos a hacer es un repaso de lo que vimos en el primer cuatrimestre. El primer tema que vimos fue el paradigma de la complejidad que plantea Edgar Morin. Es importante entender qué significa la palabra paradigma, porque es el primer tema que vemos y es el que nos va a enmarcar todo lo que viene después. Es una lectura nueva que nos propone Morin sobre el mundo, sobre la realidad, sobre las cosas. Un paradigma es un conjunto de ideas y de teorías que explican el mundo en que vivimos, las cosas que hacemos, las preguntas que nos preguntamos. Entonces, durante una época determinada, todo ese conjunto de ideas explican el mundo de una forma. Si nosotros nos hacemos determinado tipo de pregunta, ¿cómo es tal cosa? Se nos viene una respuesta a la cabeza. Eso ya está dado, porque es un conjunto de ideas que las compartimos entre todos. ¿Qué pasa? Durante cierto tiempo esas ideas se comparten, pero llega un momento donde aparece un cambio de paradigma, una ruptura. Entonces, estas ideas empiezan a entrar en crisis y de a poco empiezan a aparecer ideas nuevas. Esto es lo que se llama un cambio de paradigma. Lo que plantea Morin es un cambio de paradigma, moral, Edgar Morin. Lo que plantea Morin es un cambio de paradigma.